¡Hola a todos! Aquí estamos nuevamente trayendo un tema de salud muy importante, un tema de salud que te ayudará a ti y si no beneficiará a alguien que conoces. Vamos a introducir en unos pocos minutos, vamos a empezar en un tema que se llama Trastornos Hormonales Tratamiento Natural. Vamos a estar hablando un poco acerca de los trastornos hormonales tan comunes hoy en día. Así que si conoces a alguien, tienes algún amigo, alguna amiga que ya ha sido diagnosticada tal vez, ¿verdad? Por algún doctor de que tiene algún trastorno hormonal o que sospecha que tiene un trastorno hormonal o simplemente alguien que tiene muchas cosas y no sabe qué es y le gustaría ver si casualmente tiene trastornos hormonales, pues el día de hoy vamos a estar hablando de todo eso. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué son los trastornos hormonales? ¿Cuáles son los trastornos hormonales más comunes hoy en día? Y claro, como siempre lo hacemos, ¿qué cosas en la naturaleza nos pueden ayudar? ¿Pueden ayudar a nuestro organismo a que esas hormonas puedan regresar a un equilibrio? Así que sigue, comparte este enlace, conéctate, pon tu nombre, dinos de dónde te conectas, pon tus mensajes, comentarios, preguntas, estás en libertad de dejarlas ahí. Si no las contestamos el día de hoy, pues las contestaremos en un futuro. Siempre recordándoles que son ustedes los que nos dicen qué temas les interesan. Así que si hay un tema en particular que quisieras en un futuro live que nosotras tratemos, pues ponlo allí, escríbelo en los comentarios o nos los puedes mandar directamente a nuestro Messenger. Así que sin más, creo que estamos ya listas para que nuestra querida Nelly pueda conectarse con nosotros. Dentro de pocos minutos, ella está ya con nosotros. Así que comparte este enlace. Tema de hoy son trastornos hormonales, tratamiento natural. ¿Están listas ya? Hola Nelly, bienvenida. Un saludo para todos nuestros amigos. Buenas tardes. Como siempre, un placer saludarles. Aquí estamos tratando de compartir con ustedes información que potencian nuestra calidad de vida. Así es, vamos a ir al grano Nelly, porque el día de hoy tuvimos un atraso. Casi no salimos, les cuento, les confesamos, casi no salimos, pero al final pues logramos solucionar. Vamos a entrar. El título de hoy dijimos es trastornos hormonales, tratamiento natural. ¿Qué son las hormonas, Nelly? ¿Qué son las hormonas? Para ir directo al grano. Sí, vamos a ir directo al grano. Como vamos a hablar de hormonas, y una vez más queremos darle la seriedad a esta presentación que merecen todas las personas que nos siguen, pues nos fuimos a una fuente oficial para buscar una definición acertada. Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Con respecto a las hormonas, allí nos dicen lo siguiente. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten un efecto o su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y desarrollo, el metabolismo, que es como el cuerpo contiene energía de los alimentos que consumimos. La función sexual, la reproducción, el estado de ánimo. O sea, las hormonas lo afectan todo, 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 porque son los mensajeros químicos del cuerpo, según refiere la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Además, ellos añaden las glándulas endocrinas, que son un grupo de células especiales, son las que están encargadas de fabricar esas hormonas dentro de nuestro organismo. Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la glándula pineal, el timo, la tiroides, las glándulas suprarrenales y el parqueas. Pero además de todo lo anterior, los hombres producen hormonas en sus testículos y las mujeres en sus ovarios. Fíjense que las hormonas son sumamente potentes, según ellos nos explican, y se necesita solamente una cantidad mínima de ellas para provocar grandes cambios en las células o incluso en todo el cuerpo. Y es por ello que la falta o el exceso de una hormona específica puede traer problemas muy serios dentro del organismo. A través de pruebas de laboratorio, se pueden medir los niveles hormonales de una persona, a través de análisis, por ejemplo, de sangre, de orina o de salida. Esto es lo que nos refiere la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos con respecto a la definición y a la función de las hormonas. Muy bien, muy completo. Ahora, ¿qué son los trastornos hormonales? Ya sabemos qué son las hormonas, pero ¿qué trastornos nos pueden producir las hormonas en nosotros? Sí, porque de hecho así se llama nuestro tema de hoy, trastornos hormonales, tratamiento natural. Pues esta misma fuente, es decir, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, explica que si los niveles hormonales están demasiado elevados o demasiado disminuidos, es posible que empiecen trastornos de índole hormonal. Fíjense que las enfermedades hormonales también ocurren si el cuerpo no responde a esas hormonas como debería ser. O sea, ya sea que hay pocas hormonas, que hay muchas, o que el cuerpo no responde como debe ante la presencia de las hormonas, esto va a traer consigo trastornos hormonales de diferentes clases. El estrés, aunque ahora vamos a hablar de las causas específicamente, les adelanto lo siguiente, según nos dice esta fuente. El estrés, las infecciones, los cambios en el equilibrio de los líquidos y los electrolitos de la sangre pueden ser causas de trastornos hormonales. Y aquí en los Estados Unidos, que es donde Elena y yo vivimos, la enfermedad endocrina, porque recordemos que es una enfermedad endocrina, todo lo que tiene que ver con las hormonas, más común es la diabetes. De veras, estamos viviendo en un mundo que está golpeado por una epidemia, por una pandemia de diabetes, pero existen muchas otras enfermedades endocrinas producidas por el desequilibrio de las hormonas, como es el caso del hipotiroidismo, el hipertiroidismo, como puede ser el caso incluso de la obesidad, que puede tener una génesis hormonal. Esto es lo que nos dicen ellos mismos con respecto a los trastornos hormonales. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, Nelly? ¿Cómo nosotros podemos dudar o pensar que tal vez tenemos un trastorno hormonal? ¿Qué síntomas nos da el organismo para poder decirnos que hay algo que no está funcionando bien con nuestro sistema hormonal? ¿Ya has dicho algo claro? Porque en el cuerpo, en el organismo siempre hay señales que nos avisan de que algo está mal. Fíjate, a nivel mental, por ejemplo, se puede nombrar la ansiedad, la depresión, los problemas de concentración, los mareos, los dolores de cabeza, los lapsos de memoria, los cambios de humor. Todo eso puede ser reflejo de un problema hormonal que se está gestando dentro de nuestro organismo. A nivel del cuerpo, podremos hablar, por ejemplo, de acné, de alergias, de hinchazón, de dolores en los senos, de uñas quebradizas, estas uñas que se empiezan a quebrar con facilidad o incluso que tienen hilachas, que no están brillosas, que están un poco mate, eso puede ser por un trastorno hormonal. El olor corporal, esos malos olores salen de adentro hacia afuera y se tienen que resolver de adentro hacia afuera. Estamos hablando de mal olor, por ejemplo, en las axilas, en los pies, manchas oscuras en la piel. Elena, tú que eres estetician, sabes que esto es un síntoma de un problema hormonal o de un posible problema hormonal. Problemas digestivos de diferentes índoles, mareo, ojos secos, edema, fatigas, encías inflamadas, pérdida de cabello. Hace poco estuvimos hablando con respecto a la pérdida de cabello y dijimos que podía tener una raíz hormonal. Pero también los sofocos, la incontinencia, los periodos menstruales irregulares, las palpitaciones, la picación en la piel, dolor en las articulaciones, debilidad muscular, sudores nocturnos, osteoporosis, problemas para dormir, hormigueo en las extremidades, aumento de peso. Y desde el punto de vista sexual, hay señales que nos dicen que puede haber un problema hormonal detrás, como son la pérdida de la libido, o sea, el deseo sexual, la dispareumia, así le llaman ellos, la endometriosis, la infertilidad, los cólicos menstruales, o sea, esas reglas, esas menstruaciones tan dolorosas, pueden esconder un problema hormonal, el aborto espontáneo, o incluso la resequedad vaginal. Todos esos, entre otros, porque hay muchas señales, pueden ser síntomas que nos avisan de que hay un desequilibrio hormonal. Mira, Nelly, que yo creo que mencionaste casi todos los síntomas que existen. Una cantidad increíble y son síntomas muy comunes. Entonces, la verdad que hemos estado, todos los lives que hemos estado haciendo últimamente, están relacionados. Y casi todos tienen una base, que es una base hormonal. Entonces, como tú mismo lo dijiste, desde que la piel te indica, desde que hay exceso de vello, digamos, en el caso mío, yo tengo, al tener contacto con la clienta, hacerle su facial, yo inmediatamente observo que tienen una exageración de vello facial, y ya yo, yo ya sé que ahí hay un desbalance hormonal. Las mujeres, pues, podemos medir por nuestra menstruación, aunque no siempre es un indicativo, pero muchas veces si tenemos una menstruación o muy larga, o demasiado corta, o muy, no viene cada mes, dolor, todo eso te indica que hay un desbalance hormonal. El hecho de que, o sea, no es normal que una persona coma sano, haga ejercicio y no baje una libra. O sea, esos estancamientos que se dan en el peso, eso también ya te indica inmediatamente que hay un desbalance hormonal, que puede haber hasta un trastorno, ¿verdad?, hormonal. Entonces, son indicativos que deben de levantarte las antenitas y decir, aquí, allá, puede ser que yo caiga en algo de esto. O sea, casi todo, el hormigueo, los mareos, como dices tú, los dolores de cabeza muy frecuentes, o sea, que el organismo te está diciendo algo no está bien, pero cuando las hormonas se desequilibran, o sea, únicamente se nos desequilibra todos los sistemas. Por eso es que son tantas diferentes alertas que da el cuerpo para decir que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, pregunta Nelly, pero ¿cuáles las causas? ¿Por qué razón es que tanta cantidad de la población, tanto porcentaje de la población está sufriendo de estos desbalances hormonales? Entonces, ¿qué los está causando? Porque debemos siempre detectar la causa. De esa manera podemos parar esas cosas que nos están desequilibrando, empezar por allí y después de eso entrar a solucionar ya el problema que hay dentro de nosotros. Pero no podemos tratar de solucionar mientras las causas estén todavía ahí y me van a seguir produciendo ese problema. Entonces, creo que es bien importante que hablemos, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué es que nuestras hormonas se desbalancean? Y Elena, eso es sumamente importante porque la salud va de adentro hacia afuera. Tenemos que buscar no causas externas. O sea, se empieza a gestar un problema dentro de nosotros debido a unas causas que están ahí, que hay que identificarlas para poderle poner realmente solución a este problema. Y investigando con respecto a esto, porque cabe destacar que tú y yo lo que hacemos es investigar, indagar y compartir con las personas que nos siguen información que fuentes fidedignas nos están dando. Investigando en esas fuentes he encontrado que una gran causa de este problema de desbalance hormonal es la suciedad que tenemos dentro del organismo. Quiero decir con esto, estamos limpios a nivel externo, pero no a nivel interno. Por eso se ha puesto tan de moda, por ejemplo, la desintoxicación. Cuando el cuerpo está sucio por dentro y esa suciedad viene por una causa primaria que es el estreñimiento y casi toda la población padece de estreñimiento, pues resulta que es lógico deducir que la consecuencia segunda va a ser que ningún sistema funcione bien, incluyendo todo lo que tiene que ver con la fabricación de las hormonas. Un colon tóxico que trae consigo parasitosis intestinal puede desacadenar consecuencias tan graves como desestabilizar todo el sistema hormonal. Y recordemos que las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Por lo tanto, cuando esto acontece, como bien tú decías, Helena, el disloque en el organismo es total, porque si ellas son las mensajeras químicas y resulta que no pueden llevar bien a cabo su función de mensajería, es como si fuese la oficina de correo, pues se pierde la comunicación, no se puede, entre los órganos, no se puede funcionar bien y esto puede traer, siendo la misma base, problemas que se manifiestan de diferentes índoles dependiendo del organismo en concreto, porque cada organismo funciona y reacciona de manera diferente ante un desequilibrio. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que saber es que esa suciedad interna que tienen las personas, la que trae consigo este disloque hormonal. Y la primera causa de esa suciedad interna es la comida, o mejor dicho, la mala comida. Los desarreglos hormonales que sufre la mayor parte de la población tiene como base la mala comida que come la población casi diariamente, por no decir diariamente, la mayor parte de los mortales de este planeta. Fíjense que las carnes, las leches, los derivados lácteos, se está hablando de quesos, yogures, helados, los huevos. Es decir, todos los productos animales son productos que han sido enriquecidos de manera antinatural con hormonas, con hormonas de crecimiento, con diferentes tipos de hormonas. Y ahora con respecto a esto le quiero leer alguna que otra cita. Y es lógico que cuando esas hormonas de manera antinatural entran al organismo, pues desestabilicen su normal funcionamiento. Con respecto a esto, Germán Alberti, quien es un naturópata muy conocido, que vive aquí en los Estados Unidos, en su conferencia, Las leyes de la salud, miren lo que dice. Todos los animales de granja, está hablando no de los animales de granja que usted cría en su patio, sino los que vienen de la industria de los animales, de la industria de los alimentos. Él dice, todos los animales de granja están siendo manipulados con hormonas y alimentos concentrados. ¿Para qué le inyectan hormonas, por ejemplo, a un pollito recién nacido? Para que crezca y engorde al máximo. En apenas un mes y piquito ya estará en el matadero. Es lógico imaginarse que si usted se come una pechuga de pollo y resulta que esa pechuga está hormonada porque ese animal fue criado de esa manera, con ese tipo de fármaco, pues esas hormonas van a entrar en su organismo y lo van a alterar. Eso pasa, por ejemplo, también con las leches. Fíjense, aquí les quiero compartir otra cita que está en un documental de salud, en un documental americano, se hizo en el 2017, que le invito a ver, buenísimo, se llama What the Health? O sea, ¿qué pasa con la salud? Michael Greger, que es autor y orador profesional de asuntos de la salud, dijo lo siguiente cuando fue entrevistado en este documental. La gente piensa, por ejemplo, yo quiero leche sin hormonas. O sea, hay muchas personas que dicen voy a comer o voy a comprarme leche ecológica, leche orgánica, porque no va a tener hormonas, porque no están, esos animales no han sido inyectados por hormonas. Pero mire lo que dice, la gente piensa, yo quiero leche sin hormonas, sin hormonas, perdón, leche de vacas que no hayan sido inyectadas con hormonas de crecimiento movino, pero la leche es un fluido hormonal, o sea, por naturaleza, la leche es un fluido hormonal. Está repleta de hormonas sexuales y hormonas esteroides sexuales naturales, como el estrógeno y la progesterona. Y no importa si es leche convencional u orgánica, leche sin hormonas es un oxymoro. Oxymoro es una palabra que tiene un significado opuesto. Entonces, si yo tomo leche y productos lácteos, ya sea orgánica o ya sea de la convencional, yo tengo que saber que estoy introduciendo a mi cuerpo de manera antinatural hormonas que van a dislocar el normal funcionamiento de mi organismo a nivel hormonal y a todos los niveles. Respecto a las hormonas, también cabe señalar que la industria lechera está utilizando hormonas de crecimiento recombinadas en las vacas lecheras. Como les he comentado, y esta hormona puede aumentar la producción de leche en un 20%, por eso es que la utilizan. La utilizan porque quieren rentabilidad, no porque les interese su salud. Según la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo órgano rector en materia de salud a nivel mundial, la inyección de esta hormona incrementa la concentración de IGF-1 en la leche. Y eso facilita la aparición del cáncer, además del disbloque hormonal. O sea, una cosa trae consigo la otra. Cada vez que usted toma leches o productos lácteos, debe saber que está metiendo en su organismo de manera antinatural hormonas que le va a traer problemas. Además, les quiero comentar que en algunas muestras de leche, según estudios, han aparecido, por ejemplo, la hormona progesterona. Y todo ello hace que se estén dando casos de cada vez más niñas que con 7 años han desarrollado sus pechos completamente o han tenido su primera menstruación. Esto lo vemos con muchísima frecuencia. Niñas, chicas muy jovencitas con pechos y con menstruación cuando no le ha llegado la edad. Pero claro, es la ingesta de todos estos productos hormonados de origen animal lo que trae consigo estos problemas. También en ese documental norteamericano What the Health, Susan Levin, que es una dietista muy conocida aquí en este país, dijo lo siguiente. Los productos lácteos aumentan el riesgo de sufrir varios tipos de cáncer. En particular, los relacionados con hormonas. Cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de ovario. No es un producto que siquiera en su estado más puro se deba consumir porque implica un riesgo, según nos dice esta dietista. Es decir, los productos de origen animal, ya sean carne, estamos hablando de carne roja, carne blanca, como las aves, pollos o carne marina. Los huevos, las leches y sus derivados, o sea, todos los lácteos, son productos hormonados que nos van a traer problemas de hormonas y problemas a todo nivel. También hay otro producto porque dijimos que la primera causa de todo este disloque hormonal que está sufriendo gran parte de la población es la comida. La comida que ocasiona ese estreñimiento y montones de problemas. Pues resulta que el jarabe de maíz de alta fructosa, le estoy mencionando otro producto que hace daño, altera el funcionamiento de las hormonas, de hormonas como la insulina. Imagínense ustedes, porque hay un gran problema con esto, porque cuando usted va a comprar en un supermercado alimentos de estos que están procesados, casi todos tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Y eso acaba con el equilibrio hormonal del cuerpo. Además tienen leptina, o sea, me refiero a jarabe de maíz, y en menor medida otro que se llama, otro elemento que se llama relina. Y también impulsa el aumento de triglicéridos. Por lo tanto, conviene sacar de la dieta todo lo que tenga jarabe de maíz de alta fructosa, porque va a traer problemas. Hay una nota aquí que les quiero comentar. Miren, una dieta estresante para el cuerpo es aquella que debido a su naturaleza produce putrefacción del alimento en el tracto digestivo. Todo lo antinatural va a traer consigo este problema. Genera una reacción química que obliga al organismo a producir hormonas del estrés para compensar los daños tales como el cortisol. El cuerpo sintetiza cortisol para poder desinflamar el área que debido a la sobrefermentación impropia de lo que se ha comido se ha desatado. Y vuelvo a mencionar, la carne roja, la carne blanco marina, los productos refinados como la harina o la azúcar refinada, el café, el té y las bebidas con cafeína, la combinación defectuosa de los alimentos, incluyendo los denominados sanos, y el comer entre horas son considerados estresantes para el organismo. Y si son estresantes va a ser que la hormona cortisol se empiece a disparar de manera antinatural en el organismo y va a traer un disloque en todo su sistema. Genera estas hormonas y estos productos un estrés constante en el organismo y hacen que se descarguen, como les decía, la hormona del estrés. El enojo reprimido por una parte y una dieta inadecuada por la otra son letales para el organismo. Estamos diciendo, estamos mencionando en estos momentos, cuáles son las causas de esos trastornos hormonales que tantos problemas está trayendo a la población. Y aquí, sobre todo a las mamás, le quiero hacer una matización. Casi todas las fórmulas infantiles usan leche de vaca inyectadas con hormonas de crecimiento bovino. Yo les dejo ahí el dato y usted va a decidir si va a seguir o no alimentando a su bebé con este tipo de fórmula, que lamentablemente tienen esta trastienda. Pero además del tema de los alimentos, hay algo muy importante que está afectando la salud hormonal de la población y son los llamados disruptores endocrinos. Con respecto a esto, les quiero comentar algo que dijo en el documental Nuestro Veneno Cotidiano, un documental francés, una de las personas entrevistadas, uno de los espectros que fueron entrevistados, dijo, el notifenol como el bifenol A, perdón, son hormonas de síntesis utilizadas como antioxidantes en los materiales plásticos. Y que, fíjense, son hormonas de síntesis, son hormonas sintéticas que están siendo utilizadas en los productos plásticos que lamentablemente utilizamos, por ejemplo, para guardar los alimentos en la cocina. Ellos desprenden esas sustancias que contaminan los alimentos y estamos tomando hormonas de manera antinatural por esa vía. También dijo que esas sustancias son consideradas perturbadores endocrinos. Y esos productos químicos, porque son químicos, reaccionan como hormonas y las hormonas no siguen las reglas de la toxicología reclamentada por los hombres. Así que, en menor o mayor grado, crearán siempre problemas, dependiendo de la tolerancia de cada camino. Yo hace mucho tiempo, cuando estudié y conocí estas cosas, saqué de mi casa todos los plásticos. Yo no utilizo plásticos. Yo trato siempre de guardar las cosas en envases de cristal. O tengo algunos recipientes de madera, porque el plástico está contaminado con una serie de químicos que pasan a los alimentos y que traen consigo problemas hormonales porque están considerados disruptores endocrinos o perturbadores endocrinos. Si tuviera que definir qué cosa es un perturbador endocrino o un disruptor endocrino, entonces me iría y por eso se le he traído a esta cita que nos ha dejado la profesora Teo Corban, que es experta en salud medioambiental, en ese mismo documental francés que se llama Nuestro Veneno Cotidiano, y que le invito a verlo, pueden ver en YouTube. Ella dice que, ante la pregunta de qué es un perturbador endocrino, ella contesta, La respuesta es muy simple, es una sustancia química que interfiere en la función del sistema endocrino. ¿Qué hace el sistema endocrino? Básicamente permite que nos reproduzcamos, permite que funcionemos normalmente, controla todo el proceso de construcción de un bebé, desde la fecundación hasta el nacimiento, cada músculo, la programación del cerebro y de todos los órganos. Todos ellos dependen del sistema endocrino. El problema es que hemos creado, fíjense lo que ella dice, hemos creado productos químicos que se asemejan a las hormonas naturales y que pueden introducirse en el mismo receptor activando una función o apagándola. El cerebro es perturbado y ordena al cuerpo que produzca más hormonas y ese es el problema. Los productos químicos deberían salir de nuestra vida. Por supuesto que hay algunos de ellos que no vamos a poder controlar, que están fuera de nuestro alcance, pero les estoy compartiendo esta información porque son temas que no se suelen tocar. Y cuando alguien tiene un disloque, un trastorno hormonal, va al médico y empiezan a darle montones de fármacos sin remover las causas verdaderas. Como decía Elena, lo importante o lo más importante, lo que hay que hacer en primer lugar, es conocer la causa de nuestro mal. Pues si resulta que por un lado yo estoy comiendo alimentos que están, o más llamados alimentos, que están absolutamente cargados de hormonas. Y por otra parte, tengo mi hogar lleno de químicos que son tóxicos para el organismo, porque entre otras cosas, tienen hormonas sintéticas, pues es lógico que el disloque hormonal dentro de mi cuerpo sea una realidad. Fíjense que ella también nos dice que los perturbadores endocrinos son capaces de dañar, especialmente en periodos muy sensibles de desarrollo, como es el caso de los bebés. Muchas veces nos preguntamos por qué nacen tantos niños enfermos. Pues hay que indagar en estas causas para que lo podamos entender. Con respecto a los perturbadores endocrinos, también en el mismo documental se añade lo siguiente. Los perturbadores endocrinos representan una gran familia que reagrupa a los componentes plásticos como el bifenol A o BPA, o sea BPA. Y fíjense si es así, si se ha tomado conciencia a nivel social de este gran problema y si ha habido una presión sobre la industria, que ahora cuando uno va a comprar un plástico en la mayor parte de las tiendas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, dice BPA free, o sea libre de BPA, porque se sabe que es un disruptor endocrino. Pero si no tiene ese cartelito, quiere decir que sí que tiene este disruptor. Además, los plásticos, aunque no tengan BPA, son contaminantes con otras sustancias también. Se mencionan que el bifenol A o BPA, las dioxinas, los PCB, que ahora vamos a hablar de los PCB, el teflón de las sartenes antiadherente, los aditivos alimentarios que están en todos los alimentos procesados, pero también numerosos pesticidas, etcétera, son considerados perturbadores o disruptores endocrinos. Todos esos productos se encuentran en dosis débiles en nuestra alimentación. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque siempre se suele decir a nivel de industria que es la dosis la que hace el veneno. Por lo tanto, ellos lo que dicen es, no importa que estos productos sean dañinos para su salud, porque se lo estamos dando en pequeñas cantidades. Pero esa norma de que no siempre la dosis hace el veneno, en el caso de las hormonas, es una realidad. Miren lo que dice aquí, todos estos productos se encuentran en dosis débiles en nuestra alimentación. Y esas dosis débiles jamás se han probado del mismo modo que no es posible probar la sinergia entre los residuos de los diferentes productos químicos que las contaminan. Es decir, se puede saber a nivel de investigaciones cuando se va a desarrollar, por ejemplo, un producto, un container plástico que lleva un elemento químico que ese elemento químico aislado puede causar en determinadas dosis determinados daños. Pero el problema está en que usted en el día, en su vida cotidiana, no solo utiliza ese producto químico, utiliza también el que está en su champú, el que está, no sé, en su detergente, más el de algún alimento que se comió. Y esa mezcla de productos químicos, ese corte de productos químicos produce una sinergia que no es medible. Por lo tanto, no se sabe hasta qué punto puede perjudicar o no un organismo. Por eso, muchas veces la gente va al médico con problemas hormonales o de otro tipo y el médico dice, no sabemos la causa. Bueno, imagínese, ¿cómo van a saber la causa? Es que se han mezclado tantas cosas que no se puede saber. Nelly, quería agregarte algo antes de que continuaras con eso. Se hizo una estadística que aproximadamente en un día en nuestro hogar, nosotros estamos expuestos a más de 80 mil químicos, la mayoría que tienen efecto en nuestras hormonas, más de 80 mil, porque desde que hicieron una secuencia, ellos contaron desde que la persona se levanta en la mañana, entra al baño, su pasta de dientes, el cepillo con el que se está lavando, después va a la ducha, el jabón, el champú que se está poniendo, el jabón que te pones en la piel, todo eso lo absorbe, recordemos que la piel es el órgano más largo que tenemos, pero todo lo que se pone en la piel va directo al torrente sanguíneo, todo, 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 después de eso te pones la crema del cuerpo, llena de químicos también, entonces toda esa acumulación, después vas a la cocina, empiezas a lavar los platos, agarras ese jabón, entonces todo este contacto que tenemos diariamente con lo que limpiamos el piso y sube aquí, uno dice, ay, qué rico huele y hasta le hace uno así, más, qué rico huele, pero todo ese olor artificial que ellos han puesto porque son, todo eso es artificial y todo eso son químicos, estamos dañando y esa suma de esos más de 80 mil, imagínate, como dicen, de poquito en poquito, de gotita en gotita, llenas el vaso y todo esto diariamente en tu vida, aparte de la tecnología, las ondas y todo eso, claro está que estamos autodañando nuestros sistemas hormonales, entonces ahí la importancia de que todos nuestros productos de uso en casa, sobre todo lo que toca nuestra piel, con lo que lavamos nuestra ropa, con lo que nos bañamos, todo eso, si vale la pena invertir en un producto que esté libre de químicos, no está todo, hay que mirar que yo en el dólar lo compro por un dólar, yo respeto a cada quien que va a comprar su jabón al dólar, si no hay otro, si no hay para más, pues verdad, hay que ponernos en las manos del Dios, estamos en un mundo donde hay mucho pecado, pero si usted sí tiene para poder comprar un jabón un poquito más, de mejor calidad y libre de químicos, hágalo porque es una inversión para su salud y para la de su familia, sobre todo los niños que también son, esta misma cantidad se le pasa a un niño que es un cuerpecito más pequeño y es ahí donde nos vienen aquellos trastornos de crecimiento y tantas cosas, en la adolescencia es el pico y ahí es donde vemos a nuestros hijos con aquel acné y aquellas cosas. Así mismo es, Elena, eso es importantísimo, los niños están demasiado expuestos, como bien tú estás diciendo, es esa misma cantidad de hormonas y de productos tóxicos que se introducen en nuestro cuerpo, cuando usamos esos productos se introducen de los niños que tienen cuerpecitos más pequeños, por eso cada vez vemos a más niños enfermos, esas son cosas acerca de las cuales tenemos que tomar conciencia, fíjate Elena, que nosotros siempre mencionamos que la salud es multifactorial, comer sano es muy importante, pero no es el único factor de salud, la salud depende de un compendio de cosas bien hechas y sacar estos tóxicos de nuestra vida es fundamental para poder vivir con salud, fíjate Elena que el profesor Fred Ball, que es un biólogo de la Universidad de Missouri aquí en Estados Unidos, en ese mismo documental francés, nuestro veneno cotidiano, él dijo lo siguiente, el eslogan de que el veneno hace la dosis para el caso de las hormonas es completamente erróneo, él dice así, quizás es cierto para otros productos tóxicos convencionales, pero no para las hormonas, no para ninguna hormona, para ciertos productos químicos y para las hormonas naturales, sabemos que las dosis débiles pueden estimular mientras que las dosis fuertes inhiben, para las hormonas, las dosis nunca hacen el veneno, los efectos no empeoran sistemáticamente, sino que hacen daño desde que entran, en endocrinología, la curva lineal dosis, dosis, efecto, no existe, no es que a mientras más mayor el daño, no, en el caso de las hormonas te hace daño desde el primer momento y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y con respecto a esto hubo algo que escribí pero que mezclé con lo que dijo también porque lo que estamos haciendo es compartiendo información de los expertos de los que de verdad saben con respecto a esto, David Camperten que es un especialista en PCBs, que los PCBs, ahora vamos a ver lo que son, pero es un compuesto químico que está por todas partes y que es un disruptor endocrino, la humanidad está pagando un precio muy alto por lo que llaman progreso, aquí tenemos un ejemplo de ello, son los PCBs que son aceites químicos usados como aislantes en los transformadores eléctricos, eso está por todas partes, debido a sus demostrados malos efectos sobre la salud y después de años usándose en la industria fueron prohibidos a comienzos de los años 80, en la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCBs que le invito a buscarlo en la salud humana, David Camperten uno de los mejores especialistas de PCBs explica que todos llevamos PCBs en nuestro cuerpo porque este este llamado progreso lo que ha hecho es que nosotros retrocedamos en salud por todo lo que hemos contaminado con estos elementos y les decía que hay algunos que no podemos no podemos limitar la exposición porque están ahí en la atmósfera pero tenemos que tener conciencia de esto para poder limitarlo a aquellos que sí podemos controlar él dice fíjense qué datos los osos polares y los pingüinos tienen PCB en el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares pero con el tiempo han contaminado el aire y el agua ahora todo el planeta está contaminado con los PCBs los PCBs provocan numerosas enfermedades las más conocidas la más conocida es el cáncer las mujeres contaminadas con PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido los PCBs reducen el funcionamiento de la glándula tiroides imagínense ustedes los PCBs alteran las hormonas sexuales y crean montones pero montones de problemas en nuestro cuerpo en estos momentos nos estamos refiriendo a las causas de estos trastornos hormonales que afectan a tanta gente porque para poder solventar un problema lo primero es que lo conozcamos y lo entendamos y hemos hablado en primer lugar del tema del estreñimiento de la suciedad interna no solo el estreñimiento sino la suciedad porque los demás órganos de limpieza del cuerpo están sucios hígado riñones pulmones colon piel también hemos mencionado que hay alimentos o más llamados alimentos sobre todo aquellos de origen animal que lamentablemente están repletos de hormonas de diferentes tipos hemos mencionado en tercer lugar los disruptores endocrinos pero ahora vamos a hablar de otra cosa de otra causa de trastornos hormonales y son las emociones negativas por ejemplo el miedo fíjense lo que nos dice el doctor Don Colbert en su libro emociones que matan él dice el miedo dispara más de 1400 reacciones químicas y físicas activando más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores que empiezan a funcionar de manera anormal y si algo hace o algo está pasando en esta sociedad moderna es que la gente está debido a la mala información viviendo bajo una capa de miedo por ejemplo ahora mismo en la pandemia ese bombardeo de noticias todo negativo todo malo que se habla de todo menos de lo que de verdad se debe hablar en cuanto a que la gente aprenda a potenciar el sistema inmunológico a protegerse contra esa enfermedad infecciosa todo eso ha creado una nebulosa de miedo muchísima gente hay gente que no se atreve a salir a la calle porque tiene miedo entonces ese miedo trae no solo debilita el sistema inmune sino que trae problemas hormonales también por ejemplo el estrés vivimos en la sociedad del estrés el ajetreo de la vida nos lleva a ese estrés y resulta que las glándulas adrenales que producen hormonas y mantienen las coyunturas saludables se ven afectadas cuando vivimos bajo una situación de estrés estas glándulas no funcionan o no trabajan correctamente entonces se empiezan a producir hormonas que tienen naturaleza tóxica que son imperfectas y que pueden causar montones de males dentro de nuestro organismo pero además de esta causa vamos a hablar de los medicamentos hay medicamentos que y eso es algo que les invito a hacer cuando usted vaya a tomar un fármaco léase primero los efectos secundarios léase el prospecto que tiene una cantidad de letras muchas veces que cuesta hasta entender lo que dice que relacione todos los posibles efectos secundarios que pueden traer si usted tiene un problema hormonal y se toma un medicamento por otra causa que resulta que altera el normal funcionamiento de su sistema hormonal pues imagínese usted eso es pan para hoy y hambre para mañana y hay algo hablando de fármacos que es muy importante destacar en cuanto a esto Elena sabe mucho porque ella después lo ve en su salón de belleza y es los anticonceptivos esas píldoras anticonceptivas que toman las mujeres para no tener bebé no solo no son saludables sino que resultan muy pero que muy peligrosas ¿por qué? porque son hechos a base de hormonas artificiales que desestabilizan el normal funcionamiento de todo el sistema endocrino y de todo nuestro sistema en general siempre que se interfiere con la naturaleza hay un riesgo ¿y qué es lo que hacen los anticonceptivos? ahora yo le voy a decir agárrese para que usted entienda qué es lo que hacen los anticonceptivos pues le dan al cuerpo de la mujer una especie de embarazo virtual a fin de que la mujer que toma esos fármacos no se pueda quedar embarazada los cambios hormonales que siguen a la ingesta a la ingesta de estos anticonceptivos traen consecuencias nada favorables para el organismo consecuencias que a mediano o largo plazo pueden hacer o pueden causar desequilibrios importantísimos y aún a veces irreversibles dentro del cuerpo en este caso de la mujer regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria hola hola bienvenido a nuestros minutos de publicidad y estos minutos son precisamente para poder informar a todos aquellos que me llaman preguntándome dónde pueden adquirir mis libros dónde pueden adquirir los suplementos o complementos nutricionales que suelo utilizar o incluso dónde pueden adquirir los maravillosos aceites esenciales que también suelo utilizar pues bien vamos a empezar por el comienzo lo primero que quiero es agradecerles a todas aquellas personas que se interesan en mi trabajo y que tienen el deseo de adquirir pues lo que he publicado empezando por los libros les quiero comentar lo siguiente mis libros ustedes lo pueden adquirir tanto en papel como en formato digital si ustedes quieren adquirirlo en papel deben llamar a estos números de teléfono 786-663-3118 o al 786-356-6779 en ellos se les va a dar toda la información y todos los detalles para que puedan hacer esa adquisición o también pueden directamente escribir a el correo electrónico de mi compañía de publicaciones de esa manera ustedes pueden adquirir los libros en formato de papel pero les decía que los libros también están en formato digital en ese caso si ese es su interés o sea adquirirlo para de manera inmediata descargarlo a su teléfono a su computadora u ordenador a su tablet o al dispositivo electrónico que usted tenga a su alcance pues lo único que tienen que hacer es entrar en Amazon en Amazon.com todos conocemos Amazon es una tienda online con solo poner mi nombre y el nombre del libro que ustedes deseen pues allí van a tener un link donde con solo hacer clic sobre ellos podrán hacer esa adquisición recordemos que en papel es a través de mi compañía de publicaciones en formato digital está a través de Amazon ya les he aclarado el tema de los libros vamos al segundo punto Juice Plus esos maravillosos complementos o suplementos nutricionales que suelo consumir que les he estado comentando y que ha despertado el interés en muchas personas y son personas sabias porque realmente estamos hablando de productos muy buenos ¿dónde los pueden encontrar? pues en este email que ven ustedes en su pantalla por cierto la información que les estoy dando en cuanto a los enlaces y los números de teléfono también lo van a encontrar en la casilla de las descripciones que hay debajo de este video en mi canal de YouTube Salud a la Carta pues en el caso de Juice Plus en este enlace que ustedes ven aquí en pantalla pueden hacer clic entrar en él porque es mi cuenta personal dentro de esa compañía son productos que consumo y que promociono es decir trabajo para Juice Plus por lo tanto pueden entrar dentro de mi cuenta que pertenece a la compañía y allí hacer la adquisición en cuanto a Doterra que es la marca de la cual proveen los aceites esenciales de plantas que son absolutamente maravillosos para mí es lo mejor de lo mejor son aceites que nos ayudan no solo a prevenir sino también a combatir las enfermedades pues aquí tienen el enlace donde los pueden adquirir es también mi cuenta personal dentro de la compañía de Edo Terra porque al igual que Juice Plus trabajo para esta compañía en fin espero haberles aclarado sus dudas respecto a la manera de ponerse en contacto con nosotros para hacer estas adquisiciones y sobre todo espero que cuando usted las haga le sea como ha sido conmigo de muchísima pero muchísima bendición hasta luego Elena después de haber investigado estas son las causas más importantes que he encontrado pero tú puedes mencionar otras que tú conozcas no creo que ha estado muy completo verdad las diferentes causas como vemos esto es algo bien amplio no hay una sola causa no podemos decir solo esto sino que es un estilo de vida donde el ser humano actual moderno está bombardeado por todos lados y es pareciera prácticamente inevitable que la mayoría y esa es la razón por la que la gran mayoría del porcentaje de la población tiene algún trastorno hormonal o síntomas de trastornos hormonales dentro de que está sufriendo de alguno de esos síntomas porque es prácticamente es casi inevitable y también aquí vemos la maravilla de Dios cuando él nos da soluciones naturales apoyo para nuestros sistemas como dices tú el hecho de estar en nuestro sistema sucio y y tenemos tantos tantas soluciones en el mundo natural soluciones en el sentido que nos van a ayudar a apoyar a nuestro cuerpo a eliminar estas toxinas que nos van a apoyar a nuestro cuerpo a estar fortalecido inmunológicamente para poder defenderse que todos estos consejos que tenemos de personas que estudian la medicina natural todos estos consejos de la reforma por salud que ayudan a que nuestro cuerpo pueda resistir estos ataques diarios que nos vienen por todos lados entonces a eso es que vamos ahora ya sabemos cuáles son las causas y entonces tal vez en este momento todos estamos desesperados pensando wow pero entonces a dónde vivo me mudo de planeta me voy a Venus qué es lo que puedo hacer pues nos vamos a ver ahora hablar de las cosas buenas de las cosas positivas verdad y vamos a ver Nelly cuáles podrían ser las soluciones qué cosa nos da la naturaleza que nos pueden apoyar a regresar a un equilibrio hormonal pueden apoyar a nuestro cuerpo a que él regrese a un equilibrio natural puede qué soluciones nos da la naturaleza cuál es la opción que tenemos para restablecer ese equilibrio ese homeostasis ese balance hormonal en nuestra vida en nuestro cuerpo y en nuestro ambiente fíjate Elena que siempre cuando hablamos de las soluciones de cualquier problema de salud que estemos tratando voy a a mi eslogan preferido para que el cuerpo funcione correctamente funcione en equilibrio del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita y el desbalance hormonal en este caso tenemos que tener en cuenta que solamente se puede corregir obedeciendo las leyes de la salud que son leyes de Dios y que incluyen comer correctamente eso es lo primero que tenemos que saber si fuésemos a secuenciar algunas de las medidas que debemos tomar en primer lugar tenemos que hablar de limpiar el organismo por dentro hay que desintoxicar el cuerpo hay que limpiarlo hay que limpiar todos nuestros órganos de limpieza hígado pulmones riñones el colon la piel porque ellos son los encargados de filtrar las impurezas para que todas las células puedan funcionar bien con respecto a esto hay muchas maneras de desintoxicar el organismo nosotros que vivimos elen y yo que vivimos aquí en los estados unidos trabajamos para una compañía que se llama doterra y de ellas no solo consumimos sus productos sino que también los promocionamos pues ellos tienen un kit de desintoxicación que personalmente me gusta muchísimo y es el que solemos utilizar porque no solo limpia todos estos sótanos de limpieza estos cinco órganos de limpieza o filtros del cuerpo sino que también ayuda a corregir el desequilibrio de cándida de esa cándida daimina de esa cándida montada que de levadura se convierte a hongo y desparasite el honga recordemos que para que el cuerpo funcione bien del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita por lo tanto este kit de desintoxicación de doterra se lo recomendamos pero si usted no tiene acceso a él porque lamentablemente doterra no vende en todos los países sus productos o sencillamente porque su bolsillo no se lo permite también hay remedios naturales caseros que se pueden llevar a cabo pueden entrar dentro de mi canal de youtube salud a la carta y buscar por ejemplo cómo limpiar el colon de manera natural y eso ya sería un buen comienzo hay otro hay otro vídeo que se llama caldo depurativo usted pone caldo depurativo Melia Costa y eso le va a ayudar a depurar su organismo hay otro vídeo que se llama baño desintoxicante para sacar toxinas del cuerpo que es un baño en bañera de agua caliente con sal marina del Himalaya que también ayuda a desintoxicar esos son remedios caseros que usted puede llevar a cabo para limpiar el cuerpo si no puede acceder a este kit de doterra Nelly quisiera agregar algo recordemos que si usted tiene acceso como dijimos a los aceites esenciales y a este kit de limpieza también debe ser a la vez no dejar de un lado lo que son los ocho remedios de la salud o sea a la vez cada uno de los remedios que Dios nos dejó son para limpiar uno de nuestros órganos entonces el ejercicio el ejercicio nos ayuda por medio del sudor a sacar todas estas toxinas no solo eso que haya un buen movimiento también digestivo entre otras cosas el aire puro el hacer los ejercicios de respiración todos los días esa inhalación y sacar ese aire eso hace que se limpien también nuestros pulmones vamos de acuerdo con una alimentación sana y es donde vamos eliminar todo lo que son químicos que o sea que nada que sea preparado sino que quitar de nuestra dieta todo lo que es procesado que tiene muchos ingredientes químicos comer más naturalmente agregar bastante fibra natural que nuestros productos vayan con todo integralmente para que puedan tener la fibra que necesita nuestro organismo para poder limpiarse también por dentro tomar mucho jugo verde mucho jugo detox para que puedan también salir y el caldo depurativo y todo lo que ha mencionado la hermana Nelly también el hecho de tomar el sol el sol es un antiviral y antivaricida y de todo nos hace que produzcamos en nuestra piel la vitamina D y todo que necesitamos también para nuestra limpieza así que tomar el sol el ejercicio el descanso el dormir las horas que necesitamos hace que nuestro mismo cuerpo saque todo lo malo durante la noche muchos de ustedes no saben pero cuando nosotros practicamos el ayuno intermitente que quiere decir que a las 6 6 de la tarde tiene que ser nuestro último alimento y un alimento suave y de ahí en adelante después de 2 horas pues empezar a tomar nuestra agua nada más agua pura el hecho de de hacer esto da al organismo aproximadamente después de 6 horas de estar en ayuno él empieza a segregar una hormona una hormona glucagón que se llama y esa hormona es la que se encarga de comer todos los desperdicios del organismo todo lo que no nos funciona todo lo que nos sirve todo lo que ha salido que ha sacado cada uno de nuestros sistemas han sacado entonces el glucagón se encarga de comer todo esto y sacar eso de nuestro organismo pero como nosotros estamos comiendo horas muy tardes y pasamos comiendo todavía vamos a dormir y una hora antes estamos comiendo no permitimos que el organismo segregue al no estar en ayuno por lo menos 6 horas el organismo no va a segregar esta hormona no va a limpiar y no va a desintoxicar entonces entre más tiempo pasa el ayuno entonces más esta hormona está comiendo 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 todo lo malo la grasa el colesterol toda la basura que puede estar dentro de nuestro organismo y cuando quebramos el ayuno ahí inmediatamente la hormona deja de segregarse entonces es por eso bien importante el descansar el dormir porque mientras estamos durmiendo el organismo también se está limpiando y todos los remedios que Dios nos dejó la fe la temperancia el no permitir nada que entre como alcohol tabaco drogas todo esto el azúcar que es otra droga realmente entre otras más todos los remedios de la salud que Dios ha dejado son para mantener nuestro cuerpo limpio desintoxicado y que si los practicamos diariamente apoyados y juntos si conseguimos estas esencias de plantas también esto hace una sinergia fabulosa y eso causa que nuestro organismo quede realmente limpio y después de terminar ese mes de limpieza pues con los ocho remedios de la salud seguimos al pie de la letra mantenemos esta limpieza en nuestro organismo así es Elena gracias por apuntar eso porque es importantísimo siempre que damos estas conferencias matizamos que no existe una píldora mágica para curar ninguna enfermedad no existe ni un solo producto que pueda resolver todos los problemas la salud es el resultado de un compendio de cosas bien hechas que parten de la base de respetar esas leyes naturales que Dios nos ha dado todos los demás son auxiliares que van a ayudar a potenciar ese proceso de curación pero si usted por ejemplo va a adquirir un producto de los que ahora le vamos a comentar pero decide no tener en cuenta lo que Elena le acaba de decir desde ahora le digo que va a ser una pérdida de tiempo que no invienta su dinero en eso porque no le va a solucionar Elena antes de pasar al porque hablamos de la limpieza del cuerpo mencionaste lo importante que son los ocho remedios de la salud y ahora vamos a ver los otros puntos que forman parte de esta solución natural pero quiero comentarte que hay muchas personas que nos están saludando en el chat y a todas ellas le mandamos un saludo muy caluroso pero Elena para ti en especial que no te has dado cuenta hay un saludo de un chico que se llama Cristian Castellano si mal no recuerdo has sido novia y te has casado con él y llevas muchos años de casado pues ha puesto aquí una carita muy feliz como diciendo wow que orgullosa estoy de mi mujer Cristian Castellano te manda un saludo ay no mi amorcito anda en Tennessee estamos lejos yo creo que por eso me extraña mucho tiene nostalgia tiene nostalgia ya sabe cuando regrese una comidita sana una cenita romántica algo así para compensarla a distancia pues seguimos con los remedios naturales comida sana comida sana todo lo lo que es comida insana no permite que nuestras células que son como los ladrillos de nuestro cuerpo funcionen correctamente no permiten que los sistemas funcionen bien no permiten que las hormonas puedan trabajar como se espera y entonces viene el desorden y empiezan a pasar cosas extrañas dentro de nuestro cuerpo hay que comer sano pero comer sano tiene dos vertientes primero hay que sacar lo que no conviene y después introducir lo que conviene o sea quiero decir con esto de nada vale que usted quiera comer una buena ensalada si eso usted lo acompaña de montón de carne de refinado por supuesto que va a compensar un poco el daño de lo otro pero ese no es el plan hay que sacar lo que no sirve y hay que poner lo que realmente no nos ensucia por dentro y además nos nutre con respecto al tema de la comida no voy a entrar en tantos detalles aunque ya Elena ha mencionado una que otra cosa si los voy a referir a dos videos que pueden encontrar dentro de mi canal de YouTube Saluda a la Carta uno se llama ¿Qué no debemos comer para estar sanos? y el otro se llama ¿Qué y cómo debemos comer para estar sanos? usted pone Nelly Acosta y esos títulos y ahí le van a salir los videos y también les invito a adquirir si ese es su deseo un libro que es como una enciclopedia de alimentos naturales que he escrito y publicado recientemente se llama De vuelta al Edén una guía de comida sana es como una enciclopedia de alimentos sanos un libro de 708 páginas tamaño folio a todo color que tiene 320 páginas de muchísima información y además tiene 350 recetas de comida vegana que van desde pizzas que tanto nos gustan tartas pero saludables refrescos arroces pastas postres todo vegano pero inversión saludable le invito a verlo porque realmente ahí tiene mucha información Nelly decirle cómo pueden adquirirlos porque después nos ponen ahí en las preguntas está ahora mismo solo en formato de ebook en formato electrónico o digital está disponible en amazon ahí lo pueden comprar de forma digital y así lo pueden ver ya sea en una tableta ya sea con la aplicación de kindle pueden usar la aplicación de kindle y verlo y leerlo en una tableta o en un aparato digital en una computadora y de esa manera poder tener acceso a todas estas recetas es un libro muy completo es una enciclopedia como le dice Nelly y que ahí es una guía así como dices una guía para hacer un cambio de estilo de vida una guía de qué quitar qué agregar agregar lo bueno quitar lo malo y muchas recetas que se le va a hacer muy fácil hacer este cambio de estilo de vida así porque es una guía como bien tú dices no es un libro de recetas es una guía vamos a ver el tercer punto pues si ya dijimos que los contaminantes químicos eran causa de este problema hormonal pues hay que retirarlo de nuestra vida aquellos que podamos retirar hay muchos que no podemos controlar pero hay muchos que sí estamos hablando por ejemplo de plásticos hechos a partir de BPA de los BBC hasta donde sea posible estamos hablando de todos los químicos que como que Elena ahorita mencionaba que la piel es un órgano de de alimentación y es un órgano también de limpieza entonces si nosotros a través de la piel introducimos productos químicos pues vamos a estar creando problemas porque porque van a entrar dentro de los galitos todo lo que tiene que ver por ejemplo con perfumes con shampoo con suavizantes de pelo con cremas todo lo que es maquillaje miren yo les invito cuando ustedes vayan a comprar esos productos sean de la marca que sea párense un momento antes de comprarlos y lean los ingredientes son puros nombres químicos muchos de ellos tienen disruptores endocrinos que van a obstaculizar el normal funcionamiento de sus hormonas y de todo su organismo no vale la pena buscar estas opciones cuando hay opciones naturales en el caso de Elena y mío trabajamos para una compañía que se llama Atomy y de ahí obtenemos una compañía coreana con productos estupendos todos hechos a base de extractos naturales de plantas y eso es lo que usamos nosotros también hay otra compañía para la que trabajamos que se llama DoTerra pero eso es lo que usamos el shampoo de pelo el acondicionador la mascarilla el detergente con el que lavamos los platos pero también el detergente de lavar ya sea en polvo o líquido todo el gel de baño no sé hay muchos productos que utilizamos de Atomy precisamente porque están libres de este tipo de contaminantes la buena noticia es que como ha habido un despertar social hay cada vez más compañías encargadas de darnos opciones saludables hay personas que dicen bueno pues son caros algunos de ellos son caros bueno la verdad es que sí algunos de ellos son caros pero depende de su concepto de caro depende de la perspectiva con la que usted lo mire porque en realidad si nos ahorramos en enfermedad si estamos comprando salud si estamos invirtiendo en salud nos estamos ahorrando muchísimas files muchísimas facturas de hospital nos estamos ahorrando sufrimiento por lo tanto a la larga siempre es muchísimo más barato invertir en estas cosas lo que Elena y yo hacemos para poderlos adquirir de manera regular es reajustar nuestro presupuesto y cohibirnos de aquellas cosas que no son esenciales por ejemplo rara vez salimos a comer a un restaurante en la calle porque yo prefiero si tengo el dinero para el restaurante y ese mismo dinero me va a valer para comprarme mis cosas naturales pues yo prefiero comprarme mis cosas naturales prefiero comprarme menos vestidos prefiero tener un carrito mi carrito si ustedes lo vieran hay veces que llego a los lugares y las personas piensan que voy a llegar con un Mercedes pues nada ojalá tuviera para comprármelo pero no es así prefiero tener un carrito económico pero tener el dinero disponible para invertir en estas cosas porque al final estamos invirtiendo en salud y nos estamos ahorrando dinero y sufrimiento otra cosa también Nelly es que la mayoría de estos productos en el caso de los que usamos nosotros que son de la marca Atomy que es una empresa de Corea del Sur que todas sus fórmulas están diseñadas por un centro de biotecnología perdón que viene siendo como la NASA aquí en Estados Unidos entonces ellos desarrollan las fórmulas de manera que no contaminen el medio ambiente de manera que no nos causen daños a nuestra salud y estas fórmulas patentadas son hechas de la manera que sean más accesibles o sea que no sean de todos los productos que son de su nivel que sea el más económico esa es la política de la compañía y es una de las razones por las que nos hemos quedado Nelly y yo con ellos porque realmente nosotros no tenemos los ingresos como para poder estar comprando aunque quisiéramos tal vez otras marcas carísimas pero ellos están en la política de ellos es de todos los que son iguales dentro del mismo grado de nosotros tenemos que ser siempre los más económicos y esa es una de las razones y dos que son concentrados o sea que con la mitad de una copita por ejemplo del detergente líquido con la mitad de la copita yo hago una lavada grande entonces no hay que usar aquellas grandes cantidades para poder que la ropa quede limpia y no tienen tampoco olores sintéticos ni nada de eso pero se siente y se nota la limpieza en cada prenda entonces esas cosas son bien importantes porque te dan la máxima calidad por el mejor precio en el mercado de ese tipo de producto y es concentrado entonces nos dura mucho si lo sabemos usar como debe ser y además de eso Elena así que tienen olores estupendos porque son los olores de las plantas de los cuales han sido han sido hechos ahora antes de empezar esta conferencia me di una ducha para tener mi mente fresca y me puse en mi cara mis cremas de Atomy tú te las hechas es una fragancia suave no son estos olores invasivos que uno encuentra en la cosmética convencional en los productos de limpieza personal toda la gama de productos de la cara mascarillas que por cierto Elena recuerda que tenemos pendiente grabar un tema acerca de la importancia de la mascarilla facial para tener un rostro rejuvenecido las mascarillas las cremas el toner que utilizamos el peeling para sacar las células muertas todos esos productos los utilizamos de la marca Atomy que les repito es una compañía coreana por todas las ventajas que eso nos proporciona no solo a nivel de precio debido a la concentración que tiene sino porque realmente nos ayuda a estar libres de todos estos contaminantes que enferman a la gente una cosa muy importante Elena tenemos que aclarar que lamentablemente Atomy igual que doTERRA no tienen presencia en estos momentos en todos los países del mundo es una o sea se están abriendo mercados cada vez están en más lugares pero no están en todos para poder adquirir los productos de Atomy dado que ellos funcionan como un club hay que tener una membresía la buena noticia es que esa membresía es gratuita para tener la membresía usted necesita de alguien que esté dentro de la compañía por eso Elena y yo cuando las personas nos escriben cuando hacemos este tipo de presentaciones Elena sobre todo es la que se encarga de añadir a esas personas interesadas a nuestro grupo para que puedan acceder a su propia cuenta y comprar los productos porque no se venden en tiendas convencionales se venden de esta manera es así como ellos funcionan si es su deseo adquirir estos productos de Atomy entonces lo que deben hacer es tanto Elena como a mí facilitarnos su número de teléfono para que a través de WhatsApp Elena les pueda contactar porque ella es la encargada de esta parte comercial y llevar a cabo este procedimiento es así como funciona Debemos mencionar en cuarto lugar que para poder revertir completamente o hasta donde Dios nos permita este problema de salud que tiene que ver con el trastorno hormonal hay que evitar el estrés y los sentimientos negativos como el miedo la ansiedad todo eso debe quedar fuera ¿cuál es la manera de hacer eso? Pues ponerle todas nuestras cargas a los pies de Dios orarle mucho al Señor cuando nos sentimos nerviosos estresados orarle Señor ayúdame a organizar mi tiempo Señor ayúdame a no tener temor por este problema yo lo pongo en tus manos humanamente ya yo he hecho lo que he podido pero el resto lo añades tú Señor dame paz dame tu tranquilidad una de las fórmulas más importantes para tener el espíritu sosegado además de orar ¿saben qué cosa es? poner música que nos eleve al cielo himnos cristianos bonito música clásica bonita no poner por ejemplo rock and roll eso le va a poner pues a mí por hora no algo que ayude a apaciguar el espíritu todo esto va a revertir de manera favorable en todo su interior y va a favorecer el funcionamiento correcto a nivel hormonal y por último hay un punto que es el que Elena va a explicar ahora más claramente que tiene que ver con tomar remedios y extractos hechos a base de planta y en este sentido Elena antes de darte la palabra no solo le recomendamos los de Atomy que Elena les va a mostrar ahora sino también los de Doterra que es esa compañía americana que fabrica aceites esenciales fabrica no que elabora aceites esenciales de plantas que son muy buenos en general y hay un grupo de ellos que nos benefician a nivel hormonal yo aquí tengo por ejemplo aunque tú lo vas a explicar Elena después yo quiero mostrarles algo que tengo en mi casa esto es una mezcla de aceites esenciales que se llama clerical que está diseñado especialmente para las mujeres para todos estos problemas hormonales que pueden tener las mujeres yo lo uso de manera preventiva porque al final es mezcla de aceites esenciales de plantas que favorece muchísimos sistemas del cuerpo los aceites esenciales son aceites extraídos de las plantas que tienen una gran un gran poder terapéutico porque son muy concentrados entonces nos ayudan tanto a prevenir como a revertir hasta donde sea posible esta mezcla que les estoy mostrando de aceites esenciales clerical perdón que fíjense que es un rolón yo hago así es como un desodorante yo me lo pongo y me hago así y además huele riquísimo porque son puras plantas que olor quisiera que me oliera huele rico ahora sabe esta mezcla en particular fíjense los aceites esenciales de que plantas son de salvia de lavanda que aquí yo tengo el aceite esencial de lavanda que lo uso de manera aislada también porque me ayuda a tener mi sistema nervioso calmado antes de dormir cuando me doy una ducha me lo pongo en las sienes me lo pongo en el corazón esto ayuda a tener la presión arterial bien además tiene aceite esencial de bergamota de manzanilla de lamblan que es otro aceite esencial que tiene funciones parecidas a la lavanda y otras más esto es buenísimo para mantener la presión arterial funcionando bien y para calmar también las emociones esa mezcla tiene aceite esencial de cedro de geranio de hinojo de semilla de zanahoria de palma rosa todo está mezclado aquí entonces yo lo tengo lo mismo así que en las botellitas aislado el aceite esencial porque además sirven para otras cosas que me lo aplico directamente en mi cuerpo Elena esto es lo que yo quería comentar con respecto a a doTERRA aquí tenemos un átomi también dos productos concretamente pero yo te dejo esa parte sí Nelly agregando al claricán que tú lo acabas de mostrar el rolón a mí se me terminó se pone sobre el vientre se aplica se aplica sobre el vientre lo puedes aplicar en la mañana y en la noche como todos los aromas no todos les gustan los aromas si ya es una persona porque yo he tenido clientas que me han dicho no lo soporto como a ti te encanta a ella no lo soportaba y tengo otra clienta que no era ella era el esposo que no soportaba el olor entonces podemos ver que para gustos hay olores y hay sabores si ese es el caso entonces se aplica primero el claricán el rolón y sobre el claricán usted puede aplicar otro otra esencia que puede ser una naranja o naranja wild orange o algún olor que si le agrada algún cítrico déjame traducir naranja silvestre porque Elena lo acaba de decir en inglés a veces se le va a la olla no es que yo lo traduje literal wild wild dije yo salvaje sí naranja silvestre ok silvestre gracias naranja silvestre es un aroma que más le gusta algún cítrico usted lo puede poner una capa diluido en aceite de coco por cierto que el rolón ya viene diluido no hay necesidad de volverlo a diluir usted pone pasa el rolón sobre todo su vientre y lo puede hacer dos veces al día en la mañana y en la noche y sobre él puede poner una capa de aceite de coco y diluir ahí sí algunas gotas de algún cítrico dependiendo del aroma que a usted más le guste si es jazmín pues mejor porque el jazmín también es muy bueno para lo que es los problemas hormonales si es geranio pues también le puede poner geranio o sea su aroma favorito o el que le agrade a su esposo es el caso de mi otra amiga que era el esposo el que no le gustaba el aroma lo puede hacer de esa manera y cubrir ese aroma pero sí es importante que lo pueda usar en su vientre esa es una opción otra opción que tenemos dentro de los aceites esenciales es el yarrow palm el yarrow palm que también tú lo tienes Nelly el gotecito tú lo tienes gotero también a mí se me terminó el gotero pero el yarrow palm son unas aparte que son para el rejuvenecimiento y todo son unas capsulitas con aceite esencial este aceite también nos ayuda a los balances a controlar los desbalances hormonales y tenemos para las personas que pasan muy estresadas excesivo estrés en su trabajo cada día también doTERRA tiene lo que es el Adaptive el Adaptive ya viene este es encapsulado también viene en rolón como el el Claricom el Adaptive que por ahí lo tengo también el Adaptive es especial para eso para que nuestro sistema endocrino se adapte al estrés se adapte a todos esos factores estresantes y puede ser es una mezcla calmante que pueda calmar su organismo evitar el estrés los daños de estrés en su organismo entonces estos son algunos de los aceites esenciales que tiene doTERRA que nos pueda ayudar a controlar nuestras emociones nuestro estrés y también a poder equilibrar nuestras hormonas pero dentro de los suplementos que podemos tomar también tenemos otras opciones que son las de Atomy y el suplemento perdón un momentico antes de pasar el Atomy déjame mostrar algo para que ellos lo vean como estabas hablando de de doTERRA si el Yadopor está así también en mezcla de aceites esenciales esto lo tomo diariamente mire son capsulitas que están llenas de esa esa mezcla de aceites esenciales pero no solo me lo compro así sino que también lo tengo así en aceite es un aceite que uno se pone en el cuerpo y también está en la cara porque no solo es bueno para lo que Elena está comentando esta mezcla de plantas sino para la salud de la piel para la belleza de la piel es buenísimo y el Adaptavit Elena que estaba comentando es Adaptive no Adaptavit es Adaptive que tú lo tienes lo mostraste en las cápsulas de aceites esenciales pero yo lo tengo aquí en Rolón hago lo mismo yo me compré un libro que es como una enciclopedia de aceites esenciales como bien decía Elena por ejemplo el otro que le mostramos el Clericarm se aplica sobre el vientre pero los aceites esenciales se pueden aplicar según la necesidad por ejemplo en las muñecas en las sienes de Elena en la zona del corazón en la planta de los pies en la coyuntura de las piernas se puede aplicar en diferentes formas yo este de Adaptive cuando estoy por ejemplo que siento que tengo muchas cosas que hacer que me va a pillar el estrés de un momento a otro pues después de darme una ducha me lo he hecho así en las sienes y la verdad que son una bendición porque al final son plantas que tienen esas propiedades calmantes que me van a ayudar para que por ejemplo no se dispare dentro de mí la formación del cortisol que es una hormona del estrés que me va a crear otros problemas muchas gracias si todos estos están compuestos de plantas de ahí viene el nombre de Adaptive son adaptógenos que son plantas de la naturaleza que ayudan a que nuestro sistema a soporte y aguante el estrés y evite como dijo mi hermana Nelly la producción exagerada de cortisona Elena aquí tienes otro mensaje de un enamorado tuyo que se llama Cristian Castellano que dice Elena Radillo eres la dueña de mi corazón para todas nosotras que estamos siguiendo esta presentación ay no ya de buzo roja maridos hagan lo mismo estos toques de amor nos dan deseos de estar bien así es gracias amor yo también te amo muy bien seguimos entonces ahora vamos a pasar a Atomy para poder ir concluyendo que otras cosas productos de Atomy ya hablamos bueno de que todo lo que es para nuestro cuerpo para nuestra piel para nuestro cabello el champuto para limpiar nuestra casa todo está libre de estos químicos que nos pueden causar daños hormonales pero también tenemos ya directamente dos suplementos que son directos para poder balancear nuestras hormonas como ya lo hemos hablado en algunos otros en vivos cuando hablamos de la menopausia cuando hablamos acerca de las manchas en la piel pues este es el mismo producto el mismo producto es nuestro Zofra Queen aquí lo vamos a ver bien de cerca mira que lindo un color rosadito precioso el Zofra Queen que tiene los extractos de flores y plantas de origen coreano y también tienen soya extractos de riboflovina de soya tiene vitamina D vitamina E que viene de plantas y tiene todo lo que necesitamos para nuestros huesos nuestras nosotros las damas pero sobre todo regular no es todo lo que tiene que ver con nuestros problemas hormonales si tenemos acné si tenemos manchitas si tenemos vello facial si tenemos problemas con nuestra menstruación todo es lo mismo es problemas si estamos aumentando el peso increíblemente todos esos son síntomas de que nuestras hormonas no andan bien si al contrario no podemos bajar por más que hagamos ninguna tan sola libra tampoco es algo normal eso es que nuestras hormonas no están llevando los mensajes correctamente así que estas son las así se ven por dentro como una florecita se toman dos en la mañana y dos en la tarde y de esta manera vamos a sentir hasta las personas que estamos padecen de depresión que todo que tienen una carga emocional muy fuerte esto le hace una relajación también a su sistema tengo muchísimas clientas felices desde que lo empezaron a tomar y no lo quieren dejar también tenemos por otro lado es la palma palma enana o palmeto el cual también sirve para problemas de desórdenes hormonales y nos pueden ayudar también a los caballeros cuando tienen sus problemas también eso es muy bueno para los caballeros pero para las damas también lo pueden tomar y son las que tenemos desbalances hormonales tengamos problemas de esta índole pues podemos tomar también esa opción para podernos ayudar internamente entonces alguna otra solución alguna otra planta que puedas pensar en este momento que puede ayudar yo creo que así ya lo hemos abarcado todo Elena ya sabemos que ah sí nos falta algo muy importante Elena no solo el Zofora Queen que yo también lo tomo aquí lo tengo sino el emojín aquí tenemos el emojín que es de la compañía Atom tú puedes hablar un poquito sobre esto Elena hay un vídeo que hemos grabado sobre el emojín lo pueden encontrar ponen emojín Nelly Acosta y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube Saluda la Carta y Elena y yo nos explayamos pero por favor comenta algo sobre eso claro se nos olvidaba el emojín realmente que una de las el emojín está compuesto de tres flores y tiene otros otros extractos otras plantas lo que pasa que los nombres son en coreano muy a veces difícil de pronunciar pero sí una de esas tres plantas es especialmente beneficiosa para los problemas hormonales para los problemas hormonales para los problemas de las damas de las mujeres entonces y al hacer sinergia junto con las otras raíces de extracto pues ayuda a balancear también todo lo que es nuestro sistema hormonal es beneficioso también para nuestro digestivo como también vimos que tenía mucho que ver todo esto entonces nos ayuda con nuestros problemas digestivos con la sangre con la limpieza y la purificación también de la sangre así que es un producto muy completo que también pudiera ser un complemento ideal si estamos nosotros pasando por estos trastornos como hemos dicho son ayudas para nuestro cuerpo soporte para nuestro organismo ayuda a nuestro cuerpo a poder depurar a poder limpiar y balancear todas esas hormonas y acompañado principalmente con estilo de vida sano como siempre lo hemos dicho con suficiente agua alimentos sanos los ocho remedios de la salud y toda esta sinergia todo junto hábitos alimento hierbas esencias la fe en Dios todo este es complemento es lo que va a ayudar a que tengamos una sanidad recordando siempre una cita de Elena White que a mí me gusta mucho que dice que siempre que hay sanidad es porque el poder de Dios se ha manifestado en nosotros nunca nunca le atribuyamos un poder un poder sobrenatural a una planta nunca le dotemos de un poder para sanarnos a algo en específico un químico o lo que sea siempre que hay sanidad en nuestro organismo es porque el poder de Dios se ha manifestado en nosotros y siempre tengamos eso en cuenta el ayuno la oración y estar pegados al Señor esa es la medicina número uno para ayudar a nuestros cuerpos a hacer una sanidad total algo que quieras agregar para despedirme no Elena lo has dicho todo has hecho una despedida cerrado con broche de oro esas palabras son muy lindas y muy esperanzadoras porque sabemos que Dios quiere lo mejor para todos nosotros y quiere que vivamos vidas plenas y en salud nos despedimos en estos momentos el próximo tema que vamos a tratar brevemente si Dios lo permite es acerca de las acudas y el tratamiento natural porque muchas personas nos preguntan sobre eso que qué hacemos hay gente que nos dicen que parecemos que estamos momificadas y queremos contarles nuestros secretillos para que ustedes también puedan tener rostros bellos nos vemos pronto si Dios lo permite y también nos gustaría que ustedes nos comentaran aquellos temas que quieren que estemos compartiendo para que en la medida de lo posible y siempre y cuando Dios nos los permita le podamos dar respuesta a sus interrogantes nos vemos pronto bye adiós que tengan una linda tarde y ya saben si se perdieron alguna parte de este live pues pueden buscar el video que muy pronto estará disponible en el canal de YouTube te saluda la carta que tengan un lindo día bendiciones que Dios nos bendiga bye ya se ha terminado el video pero eso no es todo si a usted le gusta la información que aquí compartimos pues no tiene más que suscribirse para ello haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que suba un video por último les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo porque este canal tiene muchísimos videos solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube y por último para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online ¡Gracias!